Hola, muy buenas tardes. Quiero dar gracias a todas las personas que van a acompañarme en este día tan especial para mí y para mi futuro esposo, Pedro. Quiero dar gracias a mis papás porque han sido unas personas muy importantes en mi vida. Me han cuidado, he crecido con ellos, los quiero mucho, a mis hermanos también y a toda mi familia. Muchas gracias por el apoyo que nos brindaron. Gracias. Quiero pedirte un favor, es algo que yo sé muy bien, como amiga sabrás comprender. Solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor, esta vez te abro mi corazón como amigo. Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedir de favor se lo haga saber Tal vez si se lo cuentas tú cuando la veas Al fin me crea Ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo dile lo que siento cuando la veas En el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Que no cambiaría de mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Que la amo tanto aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel De amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel Dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel Dile que voy a seguir kitchen